Más información www.mesmerism.info Ya ves que dice el nuevo presidente, estamos esperando la respuesta todos los inmigrantes que estamos acá en Honduras supuestamente van a dar la respuesta el 21 de este mes ahí están esperándolos todos a ver que dice el nuevo presidente para seguir adelante Perder todo, hijos, casa, todo Me acuerdo, compa ahí murieron todos no tengo nada ¿a quién me voy a devolver? No, 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 no ¡Ey, no! El ejército guatemalte, definitivamente, sus casas están bajo el orden, no tienen nada. En la franja de gas de Jordania, del imperio, a través de reprimir la migración. Deben de ser respetados, no deben de ser encarcelados. Han puesto de pretexto el COVID, la pandemia, que es válida, que estamos de acuerdo. Pero todos ellos están dispuestos a hacerse la prueba. Pero hay que entender que Honduras nada más tienen dos cosas, o migran o mueren.